Anoche la presidenta Bachelet entregó las medidas para mejorar las pensiones. Hoy los ministros de Hacienda y Trabajo las detallaron en parte, ya que insistieron que a partir de los anuncios vendrá un proceso de diálogo para construir un acuerdo. Por lo tanto, no es un proyecto final, dijo el ministro Valdés. Veamos un resumen de los puntos más importantes. Partamos por lo llamado ahorro colectivo solidario. ¿Qué sucede? Se aumentará gradualmente en un máximo de 10 años la actual cotización de 10% a 15% a cargo exclusivo del empleador. Esos 5 puntos más se van a destinar a un pilar de ahorro colectivo solidario. Una parte iría a la llamada solidaridad intergeneracional para ayudar a las pensiones que ya se están pagando. Es decir, trabajadores de hoy aportan a jubilados de hoy. Otra parte iría a la solidaridad intrageneracional, lo que permitiría mayor equidad en pensiones pero futuras. Básicamente, el que gana más aporta al que gana menos. Además, se propone aumentar el tope imponible en un 50%. Con esto se busca elevar el monto máximo de la cotización de los sueldos más altos, porque actualmente se impone hasta el 1.944.000 pesos y fracción imponible, aunque el sueldo de la persona sea mayor. Si se aprobaran ambas medidas, quienes tienen sueldos más altos podrían acumular más dinero en su cuenta individual mes a mes, pero al mismo tiempo aportar solidariamente para quienes tengan pensiones más bajas. También se busca fortalecer lo ya existente, el pilar solidario de invalidez y vejez. Este se compone, ya lo saben ustedes, de la pensión básica solidaria, que hoy está en 93.000 pesos y fracción. Y el aporte previsional solidario se complementa, que complementa las pensiones más bajas en un tramo de hasta 304.000 pesos. La propuesta, eso sí, no detalla cuánto ni cómo se mejorará este beneficio. También se habla de cambios regulatorios. Aquí no se propone terminar con las AFP, como muchos están pidiendo, sino que ponerles nuevas reglas. Que estas instituciones, por ejemplo, devuelvan las comisiones cobradas a los afiliados en aquellos periodos en que la rentabilidad es negativa. Y también se propone modificar el cobro de comisiones por intermediación. Estas son las llamadas comisiones fantasmas, que las AFP descuentan directamente de los fondos para pagar a intermediarios que manejan inversiones que están en el exterior. Esta es una comisión distinta a la que se cobra directamente del sueldo. ¿Qué más se propone? Se habla de parámetros y de género. En este punto, el gobierno busca hacerse cargo de los cambios demográficos y de otras inequidades. Hoy, por ejemplo, para calcular las pensiones, se hace una distinción entre los hombres y las mujeres por las diferentes expectativas de vida. Hay dos tablas de mortalidad, como se le llaman, 85 años y 4 meses para los hombres y 90 años y 3 meses para las mujeres. Bueno, a igual monto de jubilación, eso hace la diferencia. Se propone hacer una sola tabla y de esa manera eliminar esta inequidad de género. De la edad de jubilación, solo se indica que se hará un análisis cuidadoso. ¿Y se avanza hacia un solo sistema? Bueno, no se habla de terminar con el sistema que actualmente rige a las Fuerzas Armadas, a gendarmes y a carabineros. La propuesta solo habla de analizar si es necesario cambiar toda esta legislación que los está regulando para evitar las distorsiones.